Hola a todos y todas, estamos en Dados Madre y Miniaturas y hoy tenemos un invitado muy especial. El Toniz Serra de Sanferme de nuestro Granoyers, si no me equivoco. Correcto. Lo digo Granoyers porque es un pueblo muy lúdico, un pueblo que tiene una actividad muy lúdica y sabéis que tiene festivales ahí bien arrelados, ¿no? Arrelats, que se dice, ¿no? Así que, Toni, muchas gracias por atendernos. Gracias a ti. Veo que estás envuelto de juegos. Esto es fantástico, ¿no? Es la zona de trabajo. Es verdad que sí. Explícanos por qué trabajar entre juegos, esto es un... En tu tiempo libre. ¿A qué te dedicas, Toni? Bueno, pues desde hace un año me he dedicado a los juegos de mesa. Antes era empleado de banco y, bueno, me lié la manta a la cabeza y decidí probar suerte en el mundo de los juegos de mesa y dedicarme, pues, a todo lo que toque con juegos de mesa. O sea, tanto creación de juegos como otras tareas que pueden... Se pueden realizar como revisiones, traducciones, desarrollos, actividades complementarias que colaborar haciendo tareas con DAO Barcelona, con Yuga por Yuga para el concurso de creación de juegos. Pues, todo lo que tenga que ver con los juegos de mesa. Muy bien, porque si revisamos, por ejemplo, tu link de la BGG, vemos que no es pequeña tu experiencia. Es decir, que ahora has decidido vincularte profesionalmente y exclusivamente a los juegos de mesa, pero en todo caso veo que eres miembro fundador de Ludo, la organización española de juegos de mesa. Eres miembro de Santa Clara, fundador, entiendo que también, ¿verdad? Sí, también. Ha sido, claro, ha sido muchas ocasiones, pues esto, ¿no? De Ludo, miembro de jurado, publicas... No sé si todavía publicas en este periodo. No, mira, esto con la pandemia se acabó. O sea, ha sido de junio del 2016, pues, hasta principios del 2020. Cuatro años han sido, casi. Y entonces lo que publicabas era vinculado a tema de juegos también. Sí, sí, sí. Era quincenalmente un artículo de presentación de un juego de mesa. Interesante, ostras. Sí. Quiero decir, y no has parado, porque veo que tienes aquí, bueno, juegos de mesa, ahora los revisamos un poco, ¿no? De todo tipo. Sí que siempre un poco vinculado a temas pedagógicos o temas más bien infantiles y familiares, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hay un poco de todo. Un poco de todo, ¿verdad? Nuestros amigos de Games for Gamers nos regalaron una de las primeras copias de la agencia. Vinieron a nuestras cenas que hacíamos, hacíamos una vez al mes también y vinieron, el pera vino a, pues, esto, ¿no? Y Luriel a enseñarnos, ¿no? Vamos a revisar los juegos que tienes rápidamente. Claro, porque empezamos con un Victus, ¿no? ¡Pam! O sea, un momento, el Victus, ¿eh? El Victus que está muy difícil de conseguir, ¿sí? Que hace poco en nuestro canal de socios hablaban de hacer otra partida. Un juego que marcó mucho, un juego que ya tiene sus años, pero que ni mucho menos pasa de largo. Y que no sé si ahora podría haber otra edición, pero en todo caso cuesta de conseguirlo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que fue una tirada limitada de 2.000 ejemplares, si no recuerdo mal. Vale. En principio con idea de que fuera tirada única. Aquí también hay un tema de derechos que entiendo que no es tan fácil luego hacer una reimpresión cuando se quiera, porque se corresponde a un juego basado en una obra literaria. Por tanto, yo creo que los 2.000 que hay son los 2.000 que habrán y fin, ¿no? Y fin, y fin. Sí, sí, sí. Este veo que está, bueno, está un poco luxificado, evidentemente, ¿no? Sí, 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 hay algo. Hay gente muy friki o, bueno, o seguidora, yo diría, ¿no? También, ¿verdad? Hombre, hace poco hemos hecho un especial con The Beer y también con Do It sobre juegos de mesa de wargames. Y esto es evidente un juego de mesa de wargames y, por tanto, se sale de lo que decíamos, de que tienes juegos solo vinculados a, pues esto, ¿no? A familia, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Esto no es bien, bien así. Entonces, bueno, tampoco vamos a ver, ¿no? Vemos que aquí nos sale el Scarface, pero aún no toca el Scarface. Vale. ¿Qué más podemos comentar? Por ejemplo, podemos comentar uno de los que nos llama la atención, vamos a ponernos por rango, el storytelling, ¿eh? Un poco también para hablar de las editoriales que tristemente han desaparecido, pero que sus juegos han quedado en otras editoriales. No sé si es el caso de storytelling. Sí, correcto. Storytelling fue uno de los primeros juegos que sacó Virabi. Sí. Y luego cuando Virabi se extinguió, pues parte de su catálogo, especialmente el catálogo que era propio, o sea, no que no era licencia, sino que era el producto propio, pues pasó a Atomo. Exacto. Y ahora en el catálogo de Atomo Games, Vivos, si no me recuerdo mal, pues deben estar Storytelling y el cargolino Valentino. Correcto, correcto, exacto. Sí, porque este lo tengo... Yo gestiono la biblioteca del colegio donde trabajo, de cuarto, quinto, sexto, y lo tenemos. Lo tenemos porque es un juego muy sencillito para familias, pero que tiene mucha rejugabilidad y que entonces es muy adecuado, pues eso, evidentemente para jugar con críos en el colegio. También tenemos un juego de nuestros amigos, bueno, de nuestro amigo de Guerra de Mitos, ¿sí? Sí. Sí. Este no lo ha podido jugar, este ya tiene también del 2016, ¿vale? Tiene cuatro o cinco años, ¿no? Sí. Entonces, este todavía sigue en catálogo, ¿no? De pack. Creo que no. Ya ha salido. O debe quedarle muy poquita cosa, si acaso. Claro, claro. Este fue un juego muy innovador porque juega al condado de una manera muy diferente de lo que es habitual. Bien. Con un tablero que no es habitual, que tenga esta forma así de plástico, digamos. De plástico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que además jugaba con esta ambientación que ahora está muy de moda, que luego hace unos años se ha puesto de moda, que es y Godzilla, y King Kong, y estas cosas. Sí, cierto. En esa época aún no teníamos las películas que lo reforzaran, pero era liberar todas estas megacriaturas, todos estos Kaisis o no sé cómo se dirá, Kaisis o algo así, pues librarlos por Barcelona y que se pegaran de hostias entre ellos. Y que lo destrozaran todo, ¿no? Claro. Muy bien. Esto es Destroy, muy bien. Destroy Barcelona. Bien, fantástico. Y también me gustaría finalmente comentar la agencia, porque este no tiene tantos años. Este tiene, pues esto, ¿no? Todo. Ahora ya está. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Este sí que lo tenemos en el club. Este lo he jugado bastante. La verdad es que me gusta mucho. Y tiene el arte de esta chica, de Natalia. Natalia. Que es alucinante, así de claro. Es alucinante. Y que, bueno, explica tú mismo un poquito qué consiste. Pues esto es un experimento. O sea, nació como un experimento y luego a partir de ahí se fue hacia un juego, podríamos decir, ¿no? Que era decir, oye, ¿qué pasaría si las cartas que tiene un jugador en la mano no todas están en la misma posición? Es decir, cada jugador tiene cuatro cartas en la mano, digamos, pero solo que esta mano, una carta está en la mesa, boca abajo, y nadie sabe la carta que es. O sea, ni el propio jugador sabe que tiene. Otra carta está en la mesa, boca arriba, de manera que todos los jugadores saben qué carta es. Tienen esa información. Exactamente. Y luego, de las dos cartas que faltan, están en la mano físicamente, pero una mirando hacia los otros jugadores y otra mirando hacia el propio jugador. Es decir, que de la mano de todos los jugadores, cada jugador conoce solo dos cartas y que no siempre son las mismas. Es decir, de mis propias cartas hay una que yo sé, pero que la sabe todo el mundo, la otra la sé solo yo, y los otros jugadores saben la que sabe todo el mundo y una de las mías que tengo en la mano que yo no conozco. Y entonces, a partir de aquí fue decir, oye, pues con esta idea, ¿qué se puede hacer? Y bueno, pues creo que al final conseguí que el juego fuera muy coherente, muy cerrado, muy equilibrado. Pero inicialmente el juego iba de ovejas, lobos y perros guardianes de rebaño, pero Game for Gamers con mucho criterio y cero. Igual ya estamos un poquito cansados todos los de ovejas. Y la verdad es que me gustó, cuando me propusieron el cambio de tema, lo encontré acertadísimo. Y ahora es el tema de espías que creo que le queda muy bien a la mecánica del juego. Queda muy chulo, sí, sí. Además, aquí pone que es para ocho añitos, pero yo lo he jugado con gente adulta, cenando, ya digo, en las rutas estas que hacemos de cenas una vez al mes por Molins de Rey y juegos de mesa. Y se disfruta perfectamente con gente adulta. Sí, sí. Y aquí lo pone con cuatro o cinco mejor. Con cuatro o cinco mejor. Sí. Sin duda, sin duda. O sea, porque... Yo discrepo un poquito de que no pongan ahí el seis. A mí el seis me gusta mucho. O sea, el tres es justito, pero yo creo que el seis... Te he perdido ahora. Ay, perdona, ¿ahora? ¿Ahora? Sí, ahora, ahora, perfecto. Sí, sí, bien. No, no, que digo, decía que el seis a mí, yo soy muy fan de jugar con seis con este juego. Pero bueno. Ah, ¿ves? Cuatro o cinco está bien, sí. Pero yo siempre que puedo lo juego a seis. Le pone más caos, es más fácil ir contra uno. No sé, a mí me gusta más. Pero bueno, es correcto lo que dice la BGG siempre está bien. Bueno, no siempre es real, ¿verdad? Pero en todo caso... Explícanos un poco qué es Ludo. ¿Qué es Ludo? Pero lo explico muy poco porque yo ya no estoy en Ludo, entonces fui de los fundadores, pero sigo lo que hace Ludo y así, ¿no? Por el cariño de haber estado ahí. Claro. Pero entiendo que ahora yo no te puedo explicar lo que hacen ahora porque igual te estaría mintiendo porque no estoy tan metido. Ludo nació... La idea original. Sí, 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 yo te puedo explicar un poco el origen, ¿no? Ludo nació, pues... Debe hacer unos 10 o 12 años, digo yo. No sé, no me... Y nació en principio con una inquietud... A partir de una inquietud barra cerveza alrededor de una mesa de tres personas, que fueron Pera Paulistus ella, Víctor Melo y Diego Ibáñez. Te hablo, pues eso, de principios de la era del juego de mesa aquí en España, cuando nos conocíamos todos porque éramos cuatro gatos. Y ellos, como autores de ese plantel inicial, pues se reunieron y le hicieron que convenía que nos asociáramos o buscáramos un ámbito en el cual pudiéramos intercambiar experiencias, conocer mejor lo que hacíamos todos, ayudarnos e intentar crear una escuela española, intentar crear una especie de sinergias que entre todos esos nos ayudaran a ser autores. Lo que pasa es que en ese momento éramos poquísimos los autores que existían en España y se consideró que en lugar de hacer una asociación de autores de juegos de mesa, se haría una asociación de creadores. Y en este caso, pues, en Ludo se dio así entrada a toda la gente que trabajaba para hacer cosas para los juegos de mesa, tanto traductores como ilustradores gráficos, diseños gráficos, lo que sea. ¿Vale? Y un año después, igual, o dos años después, en una feria de Granollés, pues se hizo la reunión fundacional. ¿Vale? Ahí, pues, Víctor, Pera Pau y Diego nos explicaron el tema en la reunión que hicimos en el Hotel Granollés. Ahí debíamos estar unas 15, 20 personas y ahí se fundó Ludo, digamos. ¿Vale? Aunque los estatutos de fundación datan de ocho años después. O sea, el papeleo tardó unos cuantos años. Bueno, ahorita, ahorita, ¿no? Ahorita. Pero, bueno, pues eso al principio era... ya se empezó a pensar en el protocitipos, que ahora lo tenemos muy consolidado, pero en ese momento ya se empezó a valorar hacer eso, a hacer luego conferencias o sesiones de formación, cosas así. Y se fue avanzando. Ahora Ludo tiene un porrón de gente, esparcidos por todo el territorio. Antes estábamos muy concentrados en Cataluña y un poco en Madrid. Ahora creo que el territorio... El territorio no nacional, sí, sí. Habrá muchísimo más, hay muchos más autores. En ese momento se empezó a crear el foro donde podíamos hablar de temas, pero, claro, incluso al principio, pues, estabas en todos los hilos, lo veías todo, pero... Claro. Y entiendo, pues, eso, que los valores de Ludo siguen siendo los mismos, porque lo ves, que siguen apostando por la formación y el desarrollo. Yo estoy en contacto, sí. Yo estoy en contacto con Nuria Casellas, que si no me equivoco está dentro del grupo también organizativo. Tenemos una entrevista pendiente. Abril-Mayo, el año pasado ya lo hice con la pandemia, estuve haciendo muchas entrevistas y ahora este año me estoy pasando. Pero, sí, tenemos pendiente y un poco también le explicaré, porque colaborarán en el Festival de Terror. Claro, ¿qué estás vinculado en Ludo? Una vez que has creado, pues, esto, ¿no? Juegos de mesa, diseños de todo tipo, ¿no? No solo familiares, lo hemos constatado, ¿no? Sino también juegos del nivel de Victus. Organizas, creas, Santa Clara, ¿no? Esto hace cuatro o cinco, ¿cuántos años hace? O quizás... Pues, cuatro o cinco, sí, porque Santa Clara nace de Victus. Exactamente. Acabado Victus, nace Santa Clara. Vale, explícanos un poquito qué es Santa Clara. Bueno, pues, resulta que cuando Debir me encargó a hacer Victus, que ya era un proyecto que se salía un poco de las magnitudes que había hecho juegos hasta entonces, yo comenté con Debir que dije, ostras, pero yo para hacer este juego necesito crear un grupo de desarrollo. Es decir, no puedo desarrollar este juego a base de ir concertando grupitos. Quedamos hoy y jugamos, ¿vale? Y el siguiente grupo a ver cuándo quedamos el mes que viene. Eso no. Necesito continuidad. Entonces, bueno, les dije que teníamos que crear un grupo de desarrollo. Me dijeron, busca la gente que tú quieras. Y entonces, bueno, pues, este grupo fueron Antonio, Rafa y Dani, que son amigos míos y que ya quedamos en que ellos cada semana venían a jugar. Entonces, yo creaba, ideaba, pensaba el juego, preparaba las cartas y entonces ellos venían un día a la semana aquí y jugábamos el juego. Se iban, yo destruía lo creado, creaba lo nuevo y así durante un año y pico, que es lo que duró el desarrollo de Victus. Y ahí fue cuando descubrimos que para hacer juegos grandes, digamos, para hacer juegos complicados, juegos que tengan texto, juegos que se alejan, digamos, de estructuras puramente matemáticas, que pueden ser otros juegos más sencillos, pues para eso necesitas una constancia en el desarrollo. Y un equipo de testeo, ¿no? Un equipo de testeo, exacto, ¿no? Sí, pero además con constancia. Es decir, no una vez al mes, sino habitualmente y con mucha constancia. Y acabado Victus, que nos lo pasamos teta, nos encantó y tal y cual, dijimos, ¿y ahora qué? Entonces, pues bueno, pensando ahora qué, ahora qué, pues fue cuando dijimos, bueno, pues vamos a hacer un grupo y vamos a ofrecernos para editoriales, para autores, etcétera, etcétera, pues para desarrollar juegos, ¿no? O lo que sea. Y ahí nació Santa Clara. De los seis que fuimos inicialmente, creo que ya solo quedamos tres, pero ahora somos nueve. Y ha ido gente que ha entrado, que se ha ido y... Claro, lógico, sí, sí, sí. En estos años y... Continuo movimiento. Y en este tiempo, pues bueno, nos lo hemos pasado muy bien, pues porque nos han llegado tanto encargos de editoriales como autores que le pasaban el proto y tú les hacías análisis del juego. Hemos hecho desarrollos, hemos hecho análisis, hemos hecho revisiones de reglas... Bueno, trabajo no nos ha faltado. Entonces, ¿consideráis que Santa Clara es un producto, lo digo como producto, que se puede exportar a otras realidades? ¿Esto ya lo estáis haciendo? Es decir, la idea de una empresa que gestiona todo el posible proceso de juego de mesa... Esto ya habéis pensado, o a lo mejor te estoy dando una idea... No, no, esa es la idea de Santa Clara. Eso es, eso es. Y conceptualmente te diría sí a la práctica con matices. Vale, ok. Porque esto ya existe en Francia, si no estoy equivocado, Antoine Bossard tiene un equipo de este tipo, tiene una empresita de este tipo. De este estilo, ¿no? Sí, exactamente. Pero, ¿qué pasa? El funcionamiento de este equipo, pues correcto. Lo que te digo, pues sí, esto es útil y puede funcionar, pero ¿eso da para comer? No. O sea, entonces, ¿qué pasa? Yo ahora lo que te comentaba, desde enero de 2020, pues he dejado para dedicarme a juegos de mesa solamente. Pero no para trabajar en Santa Clara solamente, sino que estoy haciendo otras cosas. Claro, pero en España quizá no hay suficiente masa crítica actualmente para que exista una consultoría de juegos de mesa donde la gente se puede dedicar profesionalmente a esto. Claro, claro. Hacemos a hacer unos gestos de análisis, pero no entramos ni en ilustraciones, ni en diseños gráficos, ni en buscar producción, ni nada de eso. Solo es lo que es la parte conceptual del juego. ¿Vale? Claro. Seguramente, si nos dedicáramos a ser agencia de producción, pues ahí tienes más posibilidad de incorporar más trabajo a tu proyecto. A tu proyecto, ¿no? Pero nosotros no. Entonces, ¿qué pasa? De los nueve que somos, pues dedicamos a Santa Clara en el tiempo libre. Por tanto, el salto a la profesionalidad pasa por ser profesional de eso y dedicarle todo el tiempo. Pero bueno. Te he perdido ahora. Claro, decías que el hecho de pasar a la profesionalidad, sí. No, porque sobre todo supongo que si trabajas de una cosa y llega para todo, como decías. Entonces, claro, sois nueve personas y cada uno se ha tenido que buscar la vida por su cuenta para hacer otro tipo de cosas. Tu opción ha sido la que nos has explicado. Exactamente. Yo lo decía un poco con esta idea, ¿no? De como producto, ¿no? Como hacer el branding Santa Clara, ¿no? Y exportarlo. Evidentemente que toda la gente ya debe haber pensado esto, ¿no? Como decías en Dandra o António Bausa, que tiene diferentes cosas. Pero como propuesta es muy interesante, ¿no? El hecho de que aquí en territorio nacional en España no somos un país que el juego de mesa esté tan valorado como, por ejemplo, en Francia, ¿no? O en países nórdicos, ¿no? O en España, por ejemplo. Todavía muchas editoriales que les hacemos entrevistas nos dicen, ¿no? Claro, es que yo la producción han de ser 3.000 y 3.000. Ya me estoy pillando los dedos, ¿verdad? Sí. Claro. O mejor en Francia hacen 15.000, se cantan a ellos. Y les vuela. Y les vuela la edición. Entonces, bueno. Entonces, finalmente ya llegando a lo que queremos hablar de Scarface, colaboras o trabajas con Red Zen Games, ¿no? Red Zen Games. Red Zen Games es un editorial, a ver, ahora, ahora, aquí. Red Zen Games es un editorial barcelonesa, pero que, Barcelona, Spain, pero que sus productos son absolutamente en inglés. O quieren ser que, quieren hacerlo en inglés, ¿no? Si alguna editorial lo quiere lanzar también en castellano, pues bienvenido sea. De momento, se centra o os centráis en Scarface, el juego que tenéis entre manos con otro chico, ¿no? Daniel, ¿no? Con Daniel, sí, sí. Exactamente. Y entonces, Red Zen Games también es una editorial nueva, ¿no? Entiendo, no sé si hace tiempo que estáis trabajando con ellos. Bueno, sí, es nueva desde hace dos años. Exacto. Pero ahora es cuando ha podido ya salir, porque el producto ya a punto de salir. Pero todo este proyecto de Red Zen empezó hace dos años y medio, tres. Claro, claro. El desarrollo de Scarface en Santa Clara empezamos en enero de 2019. Vale. Entonces, quiere decir que Santa Clara trabaja exclusivamente para, de momento, para Red Zen Games en cuanto a este juego, ¿no? Pero vosotros no sois Red Zen Games, entiendo. No. Exacto. Vosotros, digamos, ofrecéis este juego a Red Zen Games. Red Zen Games dice, me encanta el juego, ¿no? Y aquí tiráis, ¿no? Sí. Antes de pasar a Scarface, también estás trabajando en SD. ¿Cuál sería tu circulación en SD? Bueno, para SD no estoy en plantilla, soy externo. Es lo que te comentaba de trabajos que vas cogiendo para completar, ¿no? Entonces, yo para SD, pues, estoy haciendo tareas de revisión de traducciones y de manuales. Estoy haciendo gestiones de producción a la hora de contactar con empresas chinas o polonesas para producción de juegos. Estoy asesorando con valoraciones de samples, de decir, este juego, lo que me parece o no me parece. Estoy desarrollando juegos propios de SD que esperamos que sea una línea que podamos habilitar pronto. Ah, qué bien. Y los cafés, no sé. Un poquito la cuestión está que SD estaba creciendo más rápido en volumen que no en plantilla. Y necesitaban más ayuda. Entonces, bueno, cuando una de las ideas, cuando una de los proyectos que tenía yo para poder dejar mi trabajo en el banco y dedicarme a los juegos de mesa, una de las patas eran esas. Era el que ya me habían ofrecido el poder dedicar horas y facturar a como externo, como freelance a SD. Y es una de las patas que me dan viabilidad profesional. Exacto, porque ahí tienes como un cojín y vas tirando. Exacto. Se decía en la última entrevista que, bueno, que es de infarto, ¿no? Lo que se genera en cuanto a volumen de trabajo, ¿no? Y si hay personas externas que pueden ir haciendo, pues, evidentemente, infartos los justos, ¿no? Infartos los justos. Claro. Bueno, vamos a pasar a Scarface, ¿sí? Nos explicas hasta dónde puedas leer. Esto es una campaña de Kickstarter que se lanzará el 15 de junio. Y que entraremos todos los que podamos porque, bueno, se ha generado mucho hype y yo no sé si te han entrevistado más gente, pero supongo que en breve caerán entrevistas, ¿verdad? Sí, sí. Hace poco he estado en Madrid en análisis parálisis. Bien, claro. Tenemos un poco de aproximación más profunda al juego. Sin entrar en mecánicas súper concretas, es decir, el vídeo de análisis parálisis no va a servir para decir, ah, pues mira, mirando este vídeo ya se juega a Scarface. No, no entramos en ese punto, pero sí que hemos ido a buscar una explicación más detallada de cómo se juega y qué sensación está el juego. Perfecto. Llevasteis un proto a análisis parálisis quizás. Sí, sí, sí. Claro, perfecto. Se podrá ver, se podrá ver. Ahí se podrá ver perfectamente el proto que hemos enviado a los youtubers y a los reviewers que van a colaborar con el lanzamiento de la campaña Kickstarter. Perfecto. Pues vamos a verlo un poco. Sí, Scarface. Pues estáis Tony Serrazo y Daniel Simón. Sí, sí. Daniel, perfecto. Entonces es un juego, evidentemente, aventado en los años 20 con un arte preciosista. Antonio, no lo conozco, si ha hecho más trabajos. Antonio, no sé aquí qué ficha tiene. Creo que él se centra más en temas, es ilustrador y sus trabajos están más centrados en temas de videojuegos. Ah, ostras. Y ha hecho algunos trabajos de ilustraciones concretas, si no recuerdo mal, para Culminior Not. Ostras. Vale, pero eso que hacen un juego y hay 24 ilustradores, pues alguna cosa por ahí ha hecho. Pero si su primer juego así más con firma propia, pues de momento es Scarface y esperemos que haya más. Bien, bien, bien. Ahí dando ganchos, ¿no? Para posibles juegos. Bien, bien. Vale, entonces, definenos Scarface. ¿Cómo podrías definirnos Scarface? Vale, pues mira, Scarface es un juego que intenta hacerte ver lo que fue la prohibición en Estados Unidos del 20 al 33, poniéndote al mando de una familia mafiosa de Chicago, ¿vale? Esto significa, pues que el juego intenta ser muy fiel a lo que fue la realidad desde un punto de vista tanto ilustrativo como de mecánicas. Es decir, que han habido mecánicas que se han quedado por el camino porque no acababan de reflejar lo que había sido la realidad, pero bueno, ahora sí, no le quitamos épica, también tiene sus dosis de licencias poéticas, pues para que el juego sea divertido. O sea, hay que buscar siempre este equilibrio, ¿vale? En el fondo podríamos decir que es un juego económico porque vamos a medir la victoria en función de hacer dinero, ¿vale? Pero es que el dinero sale de una única fuente que es Chicago, entonces ahí se trata de controlar Chicago, controlar los negocios y hacer más dinero que los otros y cuando otro despunta, pues ir a quitarle los negocios para que él no haga dinero y tú lo hagas tú. Entonces, en este sentido nos encontramos con un juego que toca muchas cositas. Creemos que todas estas cositas están muy bien integradas entre ellas para dar sentido a la temática. Es decir, una línea roja absolutamente que marcó Daniel desde el principio del juego era la experiencia que tenía que transmitir el juego y a partir de aquí trabajamos para llegar a esta experiencia que es que cuando acabas la partida tengas la sensación de que has luchado por crear tu imperio, que has batallado con otros jugadores y sobre todo las narrativas espontáneas que se crean que cuando acaba la partida eres capaz de explicar. Voy a poner un ejemplo. He estado dos semanas que he estado haciendo unas partidas de demostración de Scarface en LCI Barcelona, que es una escuela universitaria de videojuegos y entonces pues para que los alumnos vieran cómo funciona el juego. Pues yo aún me acuerdo de la partida que hicimos este miércoles por las cosas que pasaron, pero no cosas que lo provocan, eventos que pasaron, no, sino que hubo un momento en que uno de los jugadores que estaba con vecino en sus barrios con otro jugador hizo dos turnos, dos jugadas, le quitó los dos barrios que tenían, con lo cual un jugador, el que llevaba en la banda de los judíos, se quedó sin negocios en Chicago y el jugador le decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo gano dinero? Y yo le dije, pues mira, espabídate, coño, coño, si se espabiló. Empezó a buscar las cartas, le volvió a quitar al Capone, no los mismos dos que le había quitado a él, sino le quitó los dos que no tocaban y mientras en el otro lado de Chicago, los otros dos jugadores decían, eso no va con nosotros, que se den de piños los judíos y los italianos, que nosotros ya estamos aquí con nuestras cosas, pues el judío cogió un coche bomba, lo envió a la otra punta de la ciudad y se cargó en total a 11 afroamericanos e irlandeses. Y claro, cuando acabó la partida dijimos, hostia, es que hemos visto una película, es que somos capaces de explicar lo que ha pasado y ha venido este. Y bueno, pues esto es lo que provoca Scarface, que cada partida cuando acaba hay cositas, pasan cosas en el tablero, pasan situaciones, restricciones que toman los jugadores que te quedan la película en la cabeza. Y esto es lo que más orgullosos estamos de haber conseguido, que las mecánicas están al servicio de la narrativa que se crea en la partida. Esto es lo que precisamente me ha apuntado con el lápiz de preguntarte, porque me da la sensación, si me permites compararlo con otro juego, yo también he vivido cinéfilamente ese juego, estoy hablando de Nemesis, la evidencia que dan las mecánicas del juego de Nemesis, es precisamente lo que acabas de explicar, que el juego continúa una vez que ha finalizado. Vamos a hacer una cerveza o estás en casa y si te ocurre algo y le envías un whatsapp, oye que esto, es decir, esa vivencia cinéfila, de como he puesto también antes de la vanguardia este pequeño artículo de Chicago y tal. Es decir, experimentar una historia en un juego de mesa es lo que habéis, creo, intentado a cien por cien. Es decir, si una mecánica, también lo has dicho, si una mecánica no recogía o tenía una línea criminal, para decirnos de alguna manera, la desestimabais. Evidentemente, alguna cosa, porque también lo has comentado, el juego tiene que ser divertido, si no me voy a... Es lógico, ¿no? Pero entonces, vale, o sea que habéis intentado aunar, por un lado, diversión, epicidad, aventura, pero también en un juego, ¿no? ¿Se puede considerar que es un euro o juego temático? Vamos a pasar a este... Yo si te hubiera que meterle un cliché, le pondría temático. ¿Juego temático? Sí. ¿Tiene mecánicas euro? Bueno, tiene sinergias euro, más que mecánicas, porque, a ver, tenemos worker placement, pero no es un worker placement de, mira, hay 15 casillas y si voy aquí cojo madera, si voy ahí cojo un trabajador nuevo, no, no, no es eso. Pero sí que tú tienes 12 zacks, 12 matones, que empiezas con 6 y vas a poder... Con 4, perdón, empiezas con 4 y vas a poder ir consiguiendo más y los vas a enviar a Chicago a controlar la ciudad, pero también hay otros sitios donde pueden ir para conseguir los barriles o las pistolas que vas a tener que vender a la población o ir a las autoridades a conseguir que te saquen a la gente de la cárcel. O sea, que hay este componente de que los usas para hacer acciones en concreto, ¿no? Pero no es un juego de worker placement, no, tiene cosas de worker placement. De la misma manera que la gestión del turno pasa por las cartas que tienes en tu mazo, con lo cual estamos incorporando cosas de deck building, pero no es propiamente un deck building, o sea, no es un Iron Zen, no es un Magnite, no es un Dominion, no es un Ascension. Se parece un poquito más a un Magnite en el sentido de que pasa lo mismo. En el Magnite hay otro objetivo que no es hacerte el mazo, es el objetivo de controlar el territorio. Entonces, esa integración es la que incorpora. Por tanto, yo tiraría mucho más por temático y además porque el juego necesita o hace aflorar la dinámica del metajuego durante la partida. Es decir, podemos estar jugando en silencio, cada uno hace su turno y le toca al siguiente, o podemos estar llorando de que déjame en paz, que yo ya he sufrido mucho, pero no veis que es... Comiendo la oreja. Se presta mucho y te diría más que es un elemento más del juego estratégico que hay que saber utilizar. ¿Vale? Porque, por ejemplo, hemos dicho que se gana por hacer dinero. La ganancia de dinero es visible. Es decir, yo en mi turno digo que voy a vender en este barrio, que ya tengo ahí los barriles, las pistolas, y consigo 18 dólares. A ver, todo el mundo está viendo que consigo 18 dólares. Esos 18 dólares van detrás de mi pantalla. O sea que todo el mundo ha visto que he ganado 18, pero no ves lo que tengo. El total acumulado. Pero, claro, si yo gano 18 dólares tres veces y tú una vez ganas 12 y otro uno gana 20, todo el mundo empezará. Ostras, que el Tony tiene tres veces. Oye, vamos a por él. Y yo, no, 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 porque lo he pagado aquí, ahí, pero en cambio tú... Él sí que... Entonces, a ver... Saber usar esto forma parte también de lo que te va a ayudar en la victoria. No destacar. A veces no es buena idea hacer una venta de 50, porque te mete una diana en la frente. Claro, porque si vete 50... Claro, ya, ya, ya. Si tienes 50, ya sabe todo el mundo que... Claro, entonces... ¿El juego está organizado en turnos? Es decir, ¿tiene una serie de turnos o hay alguna carta que genera el final de partida? Hay un timer, hay un timer que cuando se acaba ese timer se acaba la partida. Bien. Y es... Y más o menos, más o menos, hay alguna pequeñita variación, pero más o menos, ese timer avanza una casilla cada vez que alguien cicla el mazo. ¿Vale? Es decir, la parte esta de building es que tú vas a... Juegas cartas de la mano, robas cartas, rellenas mano, pero cuando se acaba el mazo no mezclas, sino que... En el momento que te quedes ya sin cartas del todo en el mazo o en la mano, tienes un turno de reorganización en que vuelves a recuperar las cartas, reorganizas a tus zucks, etcétera, etcétera, ¿no? Pues cuando pasa eso es un momento en que el marcador de avance de tiempo avanza, digamos, ¿vale? Entonces, jugamos a X, porque el número de jugadores varía el número, ¿no? A X ciclados de mazo. Si tú tienes un mazo pequeño, lo vas a ciclar más veces en la partida, porque hay cantidad de ciclados para todos, o sea, por ejemplo, en una partida de dos jugadores son nueve ciclados de mazo. Entonces, si a dos jugadores yo ciclo seis veces, tú ciclarás tres. Claro. Pero eso significa que tu mazo es más pequeño igual no tiene cartas tan potentes, porque también está la parte de ir cogiendo cartas mejores que tienes inicialmente. Por tanto, hay que salir de equilibrio. Hay un mercado, no entiendo, hay un mercado común, ¿no? Exactamente. Tú empiezas, tus cartas representan que son los miembros de la familia, es decir, cuando las bandas se formaban en esa época, pues nacían de grupos muy concretos, muy próximos, familiarmente o en amistad, es decir, la típica pandillita de la plaza del barrio, ¿vale? Que eran los italianos que se encontraban y decían, oye, pues hacemos este trapicheo y pim, 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 empezaban a convertirse en la banda de los italianos. Entonces, primero, casi todos eran familia, de aquí voy a decir que son una familia los mafiosos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, tus cartas iniciales, pues son pobrecitas en cuanto a capacidades, ¿vale? Pero luego en el mercado de cartas iniciales, pues son los profesionales del crimen, donde puedes conseguir ya a gente hitmans, que son los que son especializados en armas, son asesinos a sueldo, etcétera, etcétera, o conseguir gamblers, gente que tiene, pues, chilinguitos de apuestas, o jugadores de póker profesionales, todo eso, pues va incorporando y te va customizando, te va mejorando o especializando tu mazo hacia lo que necesites. Vale. Bueno, normalmente juego a juegos bastante altos, aunque al tener familia a los crías de 12 años, pues juego un poco a otro tipo de juegos, también en el colegio, a juegos familiares. Entonces, este juego todavía no está catalogado en la BGG, Con el peso. ¿Qué peso puede tener? ¿Peso 3? ¿Peso 3,5? ¿2,5? Vamos a verlo. Vamos a ver lo que sale así de media cuando la gente vaya votando, pero nosotros nos inclinamos a que estará por encima del 3,5. ¡Ostras! No, no, no por mecánicas, no por mecánicas, sino por la curva de aprendizaje que lleva el juego, de que al principio hay cositas que no pillas y vas viendo que luego es, uff, espera, que ahora ya lo pillo, que ahora, claro, esto no es tan útil ahora, toca ahora después. Y después, que el hecho de que los otros jugadores te marcan, o sea, como que tienen mucha interacción directa, es complicado a veces superar el hecho de que te quiten los dos negocios que tienes y que luego, a ver cómo me lo empesco para salir de aquí, porque además, por ejemplo, otra cosa que pasó en la partida del miércoles es que hubo una intervención de Elliot Ness que enganchó a un jugador y le cascó todos los pocos tux que tenía en la mesa, entonces, se quedó sin matones para enviar y tuvo que buscar una combinación de cartas que le permitiera recuperar algún zag con el cual ese zag luego lo envió a hacer llamada de más zag, o sea, que tiene su complicación porque es un juego de combos, o sea, el hecho de combinar las combos y hacerte tú la abstracción de que implica cada cosa. Yo creo que vamos a estar por encima del 3,5. Muy bien. ¿Es un juego asimétrico? Es decir, ¿cada una de las facciones son familias de Chicago de los años 20 y por tanto, alguien lleva Capone, alguien lleva Elliot, ¿no? Esos son personajes externos que los compran en el mercado. Los cuatro tíos que tienes aquí detrás tuyo que te están vigilando. Sí, bien. Son los cuatro voces del juego que sale ahora y son al Capone, es el del centro. El que tiene la copa en la mano es el irlandés, es Ovanion, que era el líder de la banda de los irlandeses. Al otro lado tenemos a Rothstein, que era el de los judíos, ¿vale? Y debajo de Capone tenemos a Stephanie Sinclair, que es la líder de los afroamericanos, ¿vale? Aquí es una de las pequeñitas licencias que nos hemos tomado porque los afroamericanos en Chicago no tenían una estructura tan piramidal como el resto de familias, ¿vale? Eran un poquito más cooperativistas, digamos, ¿vale? Eran un poquito más, una banda más desperdigada y tampoco tenían un voz muy, muy visible. Entonces, pero en cambio los afroamericanos de Nueva York sí que tienen una estructura más clásica, digamos, y la líder de los afroamericanos en Nueva York era Stephanie Sinclair. Entonces, nos hemos tomado la licencia literaria de decir que Stephanie se pasa por Chicago a ver si consigue ampliar su estructura de poder y la hemos puesto como persona carismática que era de la época, aunque no estaba en Chicago propiamente dicho, pues para liderar la banda de los afroamericanos. Pero en todo caso sí que derrocha tema y derrocha historia en el sentido de que cada uno de los personajes que nos has explicado empezará con unas cartas diferentes quizás, ¿no? Una carta diferente. O sea, de las seis, o sea, el juego tiene asimetría, sí, tiene asimetría por el poder diferente que tiene cada jugador, pero no vamos a la asimetría de jugar absolutamente diferente como puede ser un root, no, olvidémonos de esa asimetría. ¿Qué pasa? El mazo de cada jugador es igual para todos excepto una carta que es la carta del boss que sí que a cada jugador le hace cosas muy diferentes, por tanto, la asimetría la vamos a notar sobre todo cuando juegues tu boss, pues que tú si llevas a Rostain vas a ver que tú eres el amo de los jobs, de las misiones, que tú consigues tener muchas más misiones mucho más fácil que el resto de jugadores, pero en cambio Ovanion tiene el control del alcohol y de las ventas y de las mejoras de banda y de seguida es el que se pone con una banda más luxificada, digamos, con más avances y es el que consigue ganar más rápido dinero de los negocios. También es el que costuma la pillar primero porque la gente le coge manía, pero bueno. Claro, porque se tiene más poder esto sí que marca mucho el hecho de que tú juegues con un personaje u otro porque te dirige a tu estrategia. Muy bien. Vale. Perfecto. Una pregunta que ahora está muy de moda. Ayer hice la entrevista a Ginko de Solo en Balda y es un baldero solitario, ¿no? El podcast de Juegos de Mesa en solitario. La pregunta es ¿cómo está confeccionado el solitario? El solitario va a ser una partida de dos jugadores. Tú llevas una banda y luego otra de las bandas que sobran es la otra banda. ¿Vale? Pero el rival la IA rival no es igual a la que cojas. Es decir, no va a estar personalizada. Vale. Perfecto. Es decir, es simplemente que vas a elegir y dices oye, pues me mola voy a hacer el solitario y voy a llevar a Ovanion. Vale, muy bien. Pues luego coge a Capone a Sinclair o a Rothstein y usa sus materiales para que sea tu rival. Pero que juegues contra Rothstein no significa que va a hacer más jobs ni nada. ¿Vale? En este sentido va por este lado que va a simular una partida de los jugadores. Nos marcamos y teníamos muy, 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 muy claro que queríamos que el solitario, el jugador jugara como si no fuera un solitario. Es decir, no queríamos un solitario que fuera diferente de la experiencia normal del juego. ¿Vale? Perfecto. Primero porque no creemos que el principal atractivo de Scarface sea el solitario. ¿Vale? Porque en el solitario se pierde este factor que para nosotros creemos que es muy importante que es el metajuego y el hablar y el influir en los otros. evidentemente, esto se pierde. pero sabemos que todos los que somos usuarios de Kickstarter hablamos del solitario porque nos mola poderlo jugar en casa pues para aprender cómo se juega, para... Sí, sí, sí. Porque si, yo te sé, viniera una pandemia y te tienes que estar en casa para que puedas jugar, ¿no? Pero que todos preferimos jugar en compañía de amigos que no en solitario. Entonces, el solitario está pensado pues para que exista el solitario, que tú puedas jugar sabiendo que tú lo que estás haciendo es lo mismo que vas a hacer jugando contra otra persona y luego está todo un mazo de unas 30 cartas que componen la IA de tu rival, ¿vale? El rival sí que tiene alguna modificación porque hay acciones que no puede hacer exactamente igual que de un jugador, ¿vale? Pero lo que nos importaba es que tú como jugador lo que vas a hacer en cuanto a reglas de juego va a ser lo mismo que cuando jugaras contra otra persona. Muy bien. Y va a ser eso una partida de dos. Y la elaboración del solitario porque la gente, hay mucha gente que sí que le encanta jugar a solitarios y solo juegan a solitarios, ha sido también trabajo vuestro, ¿no? Entiendo, ha sido, ¿verdad que sí? Un trabajo elaborado por vosotros, ¿no? Sí, sí. Vamos acabando pero no antes de que nos comentes si tienes información de cómo será la campaña, qué ofrece la campaña. Es decir, véndenos la campaña, ¿por qué tenemos que entrar en la campaña y no esperar a que salga en tiendas si es que ha de salir en tiendas? Claro, a ver, vamos a ver. A ver, en la campaña van a haber stretch goals que algunos van a ser exclusivos de Kickstarter y otros no. Según el grado de exclusividad que te guste, pues mejor entra en la campaña. ¿Vale? Eso no significa que, otra cosa que tenemos clara es que la versión en retail no quisiéramos que fuera una versión menor en el sentido de que ahora por ahora no está previsto que todas las minis que van a ir con casi unas 50 minis de los matones que tiene cada jugador y de los bosses, la idea es que no es decir hacer una versión de retail donde van a ser meeples. No. La filosofía de retail es que la calidad o sea que queremos crear experiencias y por tanto la experiencia lo forma todo. ¿Vale? Entonces la experiencia de Scarface está en que las minis que tienes pues tú veas ahí los tíos con las pistolas con la escopeta o con la metralleta y no sea un mipel. Eso no quita de que yo que sé en el juego en el juego básico pues de salida es que ahora me acuerdo solamente primero que salen unas 28 cartas de Jobs que son estas misiones que te dan un poder adicional un poco como crear cuando las consigues hacer te creas un poder ongoing de estos constantes o un poder instantáneo pues igual si salen 28 y se acaban desbloqueando 6 más pues igual de estos 6 2 van a quedar para la versión estándar y 4 van a ser exclusivos que estar luego se va a ver bastante diversificación es decir de base los 12 ZACs que tiene cada jugador tienen es una mini que tiene una forma determinada y cada jugador tiene su forma determinada pero se van a desbloquear formas alternativas es decir que igual al final si se desbloqueará todo cada jugador va a tener 4 hay perdón 3 3 tipos de ZUCs diferentes que van a hacer lo mismo pero van a hacer diversidad pero es que mis 3 ZUCs van a ser diferentes de los 3 de otro jugador y diferentes de los 3 de otros aquí igual vamos a tener 12 versiones diferentes de ZACs vale más cartas aquí tengo mis dudas porque es que el tema del diseño de la campaña no estoy muy metido porque todo el mundo me pregunta por el libro de ilustraciones y cada vez que me lo preguntáis pienso voy a preguntarlo para cuando me lo van a preguntar y no sé si va a haber libro o no no sé si va a haber tapete creo que tampoco porque no tiene mucho sentido no sabríamos donde donde meter tapete es que me van a matar porque no me acuerdo de las cosas pero el juego va a tener un recorrido de stretch goals muy interesante para modificar muchas cosas el tablero es muy grande el tablero no sé si ahora nos puedes enseñar tienes algo aquí que nos puedas enseñar hombre a ver a ver a ver veo de la imagen bien bien no hay problema no hay problema a ver a ver que encontramos a ver a ver la prueba claro la prueba de de el tablero la caja la caja bastante fuerte bien cositas cositas muy bien vale muy bien tengo tres cajas por aquí las tengo todas mezcladas bueno si sobra ya sabes ya te daré el aire vale bueno este sería el tablero a ver sí sí vamos pequeño no es pequeño no es no vendría ser pequeño ¿no? ya que haremos ¿puedo hacer una foto Tony? sí y tanto vamos a ver a ver pero bueno que representa lo que es Chicago más los espacios donde de cosas que se van a se van a se van a usar claro ¿vale? claro bien es guapa es guapa y pero esta es la prueba que dices ya no es la prueba blanca ¿no? es una prueba ya de de producción completa ¿verdad? bueno bastante completa sí bien 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 claro y de estos ¿cuántos habéis enviado? ¿cuánta gente habéis enviado? pues creo que unas 10 o 12 creo ¿eh? y también al extranjero entiendo claro ¿no? no, no al extranjero al extranjero sí ah vale por ejemplo estas dos son las minis que es lo que se ven en la web de Redgen pues que lo que se ve ahí es que es lo que lo que es aquí tenemos esta es la mini de de Leon Ness que se usa para marcar el el acoso el acoso a los a los a los jugadores y esta por ejemplo es la mini de de Al Capone muy chulo vale y y luego el otro que tenemos pues confeccionadas por entonces todo esto es de Big Child eso eso Big Child Big Child que es un un estudio de de Madrid super puntero que es el que se ha apuntado a todo lo que es la 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 parte de de minis ¿no? y luego por ejemplo que a ver si luego lo que tenemos son los jobs que 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 son esas luego que son cartas pues esto que son las cartas de de estas misiones que pueden hacer tenemos las cartas de los federales que es cuando actúan los federales las cartas de de cada de cada jugador bueno que se mucha cosa estos días lo iréis viendo todo pero hay cosas publicadas y claro entonces Tony muchas gracias el juego está entiendo cerrado ¿verdad? el juego está cerrado siempre con posibles procesos durante el feedback no 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 está cerrado el juego lo cerraremos el día que el product manager me diga exactamente pro enviamos archivos pues ya está se acabó porque nosotros estamos jugando cada semana dos partidas vale y ahí ahora ya estamos al punto de que muchos días acabamos la partida decimos muy bien pero también acabamos partidas que decimos ostras esta carta de los federales que te salen los federales y te cascan cuatro dólares por cada negocio que tienes es muy tocho esto se nos ha ido de las manos oye pues va va a ser un tres va a ser un tres teníamos una regla que era que al final de la partida cada jugador ganaba diez dólares por cada negocio que controlaba vale y entonces nos dimos cuenta de que oye pues entonces para qué quiero hacer yo negocios durante la partida si los hago en el último turno gano los diez dólares y ya está entonces cambiamos la mecánica y esta esta ganancia asociada a los negocios hicimos unos cálculos y lo hemos repartido durante la partida para incentivar que la gente le saque más rendimiento a durante la partida hacer negocios durante la partida o sea el juego está al noventa y nueve por ciento y y te dejo un uno por ciento porque nunca sabes qué idea puede salir que que toques algo pero y ya está de hecho es bonito que en la campaña los los backers puedan pues añadir propuestas ideas y que la misma editorial o el equipo vuestro pues diga ostras pues esta idea la desarrollamos o para una posible ampliación o para un quinto un quinto gángster no sé si eso está contemplado un quinto gángster no no lo tenemos de momento puede ser si el juego funciona y pueden haber expansiones pues es muy posible que en futuras expansiones hubieran más tipos de gángsters claro pero 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 tengo mis dudas en si eso significaría un quinto jugador o sea el juego se va a a 45 minutos por jugador actualmente eso sí significa que una partida de dos jugadores se va a una hora y media y a una partida de cuatro jugadores son casi tres horas ¿vale? ya está otro personaje más otro jugador más a ver aquí tenemos para jugar cuatro ¿no? pero no para al final se han quedado estos cuatro pero que en algún momento del desarrollo estaban también los chinos pero luego a ver los chinos exactamente o sea que ideas ya hay lo que pasa es que cuando cuando tienes que configurar el producto final pues nos quedamos con cuatro y elegimos estos cuatro pero que una cosa que sería factible de añadir en expansiones futuras pues es más otro tipo de gángsters porque en Chicago en esa época prácticamente había en tantas había una banda para cada nacionalidad del mundo o sea que tanto estaban los tenemos italianos judíos o irlandeses pero también estaban los chinos estaban los poloneses estaban sudamericanos habían de cualquier sitio ¿vale? entonces oye que por nacionalidades no será claro muy bien estoy acabando de enseñar las imágenes de trabajo artístico que ha hecho nada más cabe decir que bueno todos los que habéis visto el vídeo y animaros a entrar porque os encantará Tony muchas gracias por atendernos quieres las últimas palabras antes de el 15 de junio ¿verdad? 15 de junio pues nada que espero que toda la gente que lo cate lo pase tan mal como lo paso yo cuando juego que estoy harto que me den de ostras por todos lados pero que a eso hemos ido a Chicago a sufrir ¿tienes uno favorito? ¿tienes alguno favorito de estos cuatro? por mala leche por pues la verdad es que no porque realmente soy de los que menos juegan al juego normalmente juegan los otros y yo miro ¿vale? pero a mí a mí el que más me gusta llevar es Rothstein ¿vale? nunca gano soy el que tiene la ratio más baja de victorias del grupo o sea de largo de largo pero me lo paso muy bien cuando juego con Rothstein eso es más complicado también igual más complicado pues muchas gracias si alguien quisiera jugar al juego de mesa algún club o es posible ponerse en contacto con vosotros ahora que parece ser que abriremos los clubs lo digo precisamente por el club nuestro de Molins de Rey podríamos ponernos en contacto con vosotros para llamaros o otros clubs que oigan para ponerse en contacto con nosotros ningún problema el problema será encontrar el tiempo para hacer las cosas porque vamos a entrar en laborágime de pre-campaña y creo que aún no somos conscientes de que no vamos a tener vida durante unas cuantas semanas pero que que por ponerse en contacto con nosotros ningún problema y todo lo que se pueda pues para adelante perfecto pues muchas gracias Toni hasta pronto nos vemos en las mesas adiós gracias Gracias.